Dios te bendiga mi querido hermano y amigo te saluda el pastor Pablo Martínez me siento contento porque traemos un nuevo tutorial educativo para ti que estás aprendiendo a tocar el saxo o ya llevas tiempo disfrutando tocando este maravilloso y bello instrumento hoy voy a traer un tutorial sé que te va a ayudar mucho te va a ayudar mucho toda la información que puedas tomar acerca del saxofón no la desestimes no la deseches es muy importante y hoy traigo el tutorial de cuáles son las notas de las escalas sostenidas cuáles son las notas de las escalas sostenidas muchos de mis suscriptores y miembros de mi canal me preguntan pastor si debo tocar en dos sostenido cuáles son las notas de dos sostenido será que todas son sostenidas si debo tocar en re sostenido fa sostenido sol sostenido la sostenido será que todas son sostenidas pues bueno hoy te voy a decir que no no todas las notas en las escalas sostenidas son sostenidas hay escalas que tienen notas naturales así que hoy vamos a aprender eso he buscado mucho en youtube y son escasos por no decir muy escasos los tutoriales o videos donde enseñan esto debo decirte la verdad hay muchos saxofonistas que no quieren que tú aprendas esto muchos músicos que no quieren que tú aprendas esto pero hoy te lo voy a enseñar así que prepárate para saber qué notas debes usar cuando te toque tocar en una escala sostenida ya regresamos ok ya estamos aquí vamos a entrar rápidamente hay muy poca información acerca de esto yo estuve buscando y buscando por youtube información y bueno no pude encontrarla cuando yo estaba como comenzando a tocar el saxo y aún todavía es muy poca la información que hay acerca de esto en estos días alguien me escribí me decía debo tocar en la iglesia en fa sostenido mayor pastor cuáles son las notas será que todas las notas son sostenidas no entiendo qué debo hacer qué notas hago ok este es el tutorial para ti voy a comenzar primero con el do sostenido mayor que notas que notas van o que conforman el do sostenido mayor do sostenido mayor te voy a empezar a poner la escala y después te voy a explicar bendito sea el nombre del señor escala por escala la escala de do sostenido mayor sería do sostenido re sostenido re sostenido escúchame bien porque te voy a traducir después esto mi sostenido fa sostenido sol sostenido la sostenido y si sostenido en esta escala todas son sostenidas pero yo sé que te estás confundiendo un poquito porque tú dices pero como hago un mi sostenido como hago un si sostenido ni si ni mi tienen sostenidos pero para poder armar la escala nos toca convertir a estas notas o estos semitonos que son si ni en sostenidos para que nos puedan dar las notas y hacer la escala entonces ese mi sostenido se traduce simplemente en un fa natural porque el sostenido le sube un semitono y de acuerdo a la fórmula para sacar las escalas la fórmula que ahí está te la voy a colocar ahí está la fórmula para sacar la escala necesitamos convertir a mi y así en sostenidos ahora un mi sostenido viene siendo un fa natural un fa natural sería simplemente esa nota un si sostenido que sería recuerda que el sostenido sube un semitono entonces la nota siguiente sería do o sea que un si sostenido sería un do natural entonces para hacerlo más claro cuáles serían entonces las notas de la escala de do sostenido mayor sería do sostenido re sostenido sería fa fa sostenido sol sostenido la sostenido do y do sostenido amén esa sería la escala de do sostenido amén esa sería la escala de do sostenido a veces se torna un poco confuso pero ya te expliqué ahí te voy a dejar la escala con las notas sostenidas mi y si y como se traducen abajo que mi se traduce como un fa y mi sostenido y si sostenido se traduce como do amén entonces esas serían las notas de la escala de do sostenido cuando te toque o debas tocar por do sostenido ya sabes que esas son las notas que debes tener en cuenta para el acompañamiento vamos con la escala de re sostenido mayor re sostenido mayor que sería re sostenido mi sostenido mi sostenido fa doble sostenido o fa doble sostenido sol sostenido la sostenido si sostenido doble do sostenido una locura pero te lo voy a traducir igual que la anterior entonces el mi sostenido es un fa natural el doble fa sostenido ahora si tiene un sostenido es un semitono si tiene dos es un tono completo o sea dos semitonos entonces si a fa le ponemos el doble sostenido la nota que vamos a hacer sería un sol sería sol el si sostenido sería un do y el doble do sostenido sería un re amén doble do sostenido sería un re ahí está la traducción de la escala de re sostenido mayor re sostenido mayor vamos con la escala de fa sostenido mayor sería fa sostenido sería sol sostenido la sostenido si natural do sostenido re sostenido mi sostenido y fa sostenido bueno ya vemos que es la octava pero sería mi sostenido entonces mi se traduce como fa natural o sea que la escala sería fa sostenido sol sostenido la sostenido si natural do sostenido re sostenido fa y fa sostenido amén para que lo tengas en cuenta la traducción de la forma como se sacan las escalas la siguiente es sol sostenido sol sostenido la sostenido si sostenido do sostenido re sostenido mi sostenido y doble fa sostenido amén perdón fa doble sostenido es la cosa fa doble sostenido se traduce entonces como sol sostenido la sostenido el si sostenido el si sostenido sería do do sostenido re sostenido el mi sostenido sería fa y el fa doble sostenido sería sol amén esa sería entonces la escala de sol sostenido mayor vamos con la escala de la sostenido mayor será la sostenido sería la sostenido sería la sostenido diría do doble sostenido sería re sostenido sería Pedro sostenido sería mi sostenido sería fa doble sostenido y sol doble sostenido la traducción Sería la sostenido Sería si sostenido Viene siendo do Do doble sostenido Viene siendo re Después viene re sostenido Mi sostenido sería fa Fa doble sostenido sería sol Y sol doble sostenido sería la Esa sería la escala de La sostenido mayor Amén Vamos con las escalas menores Por si de pronto Te debes tocar en una escala Sostenida menor Amén Vamos a dártelas todas hoy Vamos con las dos de las escalas Sostenidas menores ¿Cuáles serían? Do sostenido menor Sería do sostenido Re sostenido Mi Fa sostenido Sol sostenido La Y si Ahí no hay ninguna alteración Notas normales Amén Vamos con re sostenido menor Re sostenido menor Sería re Sostenido Mi sostenido Fa sostenido Fa sostenido Sol sostenido Sol sostenido La sostenido Si Y do sostenido Recuerda que el mi Sostenido Viene siendo un fa Natural Amén Esa es la traducción Vamos con fa sostenido Menor Fa sostenido menor Sería fa sostenido Sol sostenido La Si Do sostenido Re Y mi Tampoco hay Ninguna alteración Allí Vamos con sol Sostenido menor Sería sol Sostenido La sostenido Si Do sostenido Re sostenido Mi Y fa sostenido Amén Se parece mucho A la escala De De si De si mayor Pero esta es Sostenida La escala de la Sostenido Menor Recuerda que estas son Las escalas menores Si debes tocar Por una escala menor Pues estas notas Las debes hacer En sol Sostenido Menor La sostenido Menor Sería la Sostenido Si Sostenido Do sostenido Re sostenido Mi sostenido Fa sostenido Y sol sostenido Entonces la traducción Sería Que el si sostenido Es un do natural Y el mi sostenido Sería un fa Natural Amén Sería así de fácil Solo tienes que practicar Las escalas Para que te las aprendas Cada una Una por una Y así Vas aprendiendo Do sostenido Mayor Re sostenido Mayor Re sostenido Mayor Amén Fa sostenido Mayor Fa sostenido Mayor Sol sostenido Mayor Sol sostenido Mayor La sostenido Mayor La sostenido Mayor Ven Esas fueron las mayores Las menores Ahora Los sostenidos Menores Do Menor Sería Fa sostenido Re sostenido Menor Fa sostenido Menor Fa sostenido Menor Fa sostenido Sol 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 sostenido Menor Sol sostenido menor La sostenido Menor Bueno, esas son las escalas sostenidas mayor Y las escalas sostenidas menores Apréndetelas, son muy importantes Recuerda, si quieres estas imágenes Las escalas sostenidas mayores Y las escalas sostenidas menores Escríbeme a ese número de Whatsapp Escríbeme ahí Escríbeme para dártela totalmente gratis Solamente suscríbete a mi canal Y escríbeme Confirma tu suscripción Dale like al video Dale a la campanita Suscríbete Y escríbeme a ese Whatsapp Para enviártelas totalmente gratis Gratis a mis suscriptores Y a los miembros de mi canal Así que ya sabes No te quedes, no te quedes Porque con esto vas a aprender mucho Algunos a veces no saben Si les debe tocar en una escala sostenida ¿Cuáles serían las notas? Pues hoy ya lo sabes Amén Así que suscríbete a mi canal Dale a la campanita Dale like al video Para que cada vez que yo suba Un nuevo tutorial A ti te llegue la notificación De que Pablo Sack subió un nuevo tutorial Si quieres ser miembro de mi canal Solamente darle allí a la campanita Dale allí al botón Unirse Allí el botón unirse Y ahí te va a desplegar Unas ventanas Donde aparecen varios niveles Saxo plata Saxo oro Y saxo diamante Donde estoy Regalando Dando Muchos beneficios A los que se hagan Miembros de mi canal Estos son los hermanos Que ya son miembros de mi canal Y todos los meses Están recibiendo Notas de canciones Pistas de canciones Solo dale click Al botón unirse Para que veas Lo que hay En cada nivel Y hazte miembro Para que te lleves Todos los beneficios Que aparecen allí Amén Así que Échale para adelante En el nombre poderoso de Jesús Si quieres que te saquemos Alguna canción que te gusta Por una pequeña ofrenda Lo podemos hacer Solamente Escríbenos Al número de Whatsapp Que está en la pantalla Si deseas bendecir Este canal Con una ofrenda Mira yo sé que Dios Te va a bendecir grandemente Porque nos estarías ayudando A seguir subiendo Más y más tutoriales Más y más videos También te invito A que te suscribas A mi página de Facebook Tutoriales Pablo Sacks Allí hay mucha información Y la puedes descargar Totalmente gratis Amén Totalmente gratis Así que Únete a mi canal también A mi página de Facebook Tutoriales Pablo Sacks Así que Que Dios te bendiga Dios te guarde Y hasta otro próximo tutorial Recuerda No aceptes que nadie te diga Que no puedes Porque todo Lo puedes en Cristo Que te fortalece Bendiciones Mis nov им Y Música 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 Música